Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Decía hace mucho que me gustas y lo que me gustó tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y ese día de llegar Decía hace mucho que me gustas y lo que me gustó tengo Con toda seguridad Que con este amor que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mi animal Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Acabo, dije Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y yo te gustó Ay, chiquitito Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Ay, era nomás Ahí está mi carnal Ay, chiquitito Su novia intelig Que con ese amor que ya te lo advertí Que no descansarás de que sea el día nomás Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás A huevo, y yo te gustó A huevo que sí, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás ¡Qué bárbara! Muchísimas gracias Muchas gracias, mi Cris, muchas, muchas gracias por compartir este escenario Muchas gracias Te quiero, mija, muchas gracias Felicidades por todos tus triunfos Te adoro con todo mi corazón, estoy muy orgullosa de ti Muchas gracias, mija, te quiero, te quiero, muchas gracias 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 Gracias.